Coraje, seriedad, señores, estoy con todo Señores, también no, hoy día se presenta Belinda Torres Aquí está, pues, es miércoles A la firma, a cerrar, destaque, me falta el respeto No se metan, cuncho, chula, vas a cantar, pe La gente por gusto va a pagar su entrada ¿Qué? ¿Has dicho coraje? ¿Me vas a pegar? No, pero ¿cómo vas a pegar a Belinda, pegaboso? Métele un poquito más de sensualidad, un poquito más de caché Sensualidad, caché, 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 oye, te caché ¿Puedes negar la sensualidad? Hoy se presenta Belinda Torres, señores Ven para acá, cabra pelada, ven, ven, ven Me da vergüenza, tú ¿Alguna vez has visto un maricón así? Sí ¿Quién? Yo No me reconoces, no, baboso Trae, 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 pa' acá, sin animador, ¿ya? Palabras todo No sabes animar, imbécil No, pero no hay papi Que va a pasar, no, baboso He hee No No Itzurged No Espera Así, así, suavecito, con cadencia, con sabor y bastante amor ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! 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 ¡Mueva, chiquita! 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 ¡Mueva, chiqu ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, pues? ¿Qué ha pasado? Miércoles con Chuda, ¿eh? Mi huevo se ha cruzado con el otro Lo siento, yo te voy a sentar ahorita Ahí está, mamá Mi huevo se ve aquí Voy a remájarlo con la oliva Una marinera No hay pañuelos, solo más allá Yo sí tengo pañuelos ¿Quién hay pañuelos? Ay, ¿sabes cochino? Ay, ¿sabes cochino? ¿Pedes un pañuelo? ¿Por qué rompes pe? Todavía creo que te estás sacando así, babosa Estás saliendo con mondongo Está mal Ya, esto va a ser mi pañuelo Esto va a ser mi pañuelo Eso va a ser tu pañuelo Ok Hacemos otro Señores Luego voy a...